¡Suscríbete! 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 Muy bien señores, pues dentro de este mismo cuarto bloque les vamos a presentar ahora a la Gusana Ciega. Por ahí hubo algunas inconformidades o desconciertos con respecto a los horarios porque la Gusana Ciega estaba programada para ser una de las últimas bandas. Sin embargo, pues se hicieron por ahí algunos cambios previos, días previos que ya no se dieron a conocer y por supuesto eso fue lo que generó un poco también la molestia de algunos de los presentes. Pero desde aquí les confirmamos que sí hubo algunas bandas, algunos grupos que estuvieron dando a conocer esta reorganización de los horarios con respecto a las bandas que iban a estar prácticamente cerrando este festival. Sin embargo, pues sin duda alguna la presentación de la Gusana Ciega, pues de igual forma fue una de las muy buenas que estuvieron dándose dentro de este InstaFest Puebla 2016. Por lo tanto nosotros dentro de este programa de Black to Rock también les presentamos tan solo un poco de ellos y si quieren un poco más no olviden por ahí hacérnoslo saber a través de nuestras redes sociales, principalmente en YouTube como Garcoproducciones o de igual forma en nuestra página oficial de este programa que lleva el mismo nombre. Nos encuentran en Facebook como Black to Rock y síganos para que conozcan toda la información de los diferentes festivales, eventos que se realizan principalmente en el estado de Puebla, pero pues no por ello dejamos fuera a otros estados, a otras ciudades. Síganos para que conozcan todo lo que se viene realizando o lo que se vendrá realizando, mejor dicho, en el siguiente año, en el 2017. Mientras tanto nosotros les dejamos esto de la Gusana Ciega durante su participación en el InstaFest Puebla 2016. ¡Suscríbete! 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 Señores, vámonos con este quinto bloque en donde les vamos a presentar ahora un poco de los señores de División Minúscula. Tan solo va a ser un poquito porque tuvimos por ahí algunos percances en cuanto a nuestro equipo, pero sin duda alguna pudimos rescatar un poco de la presentación de los señores de División Minúscula. Y por supuesto aquí se los vamos a presentar en Black to Rock, además de que queríamos cerrar este programa con una muy buena banda originaria de Monterrey, quienes también estuvieron presentes en este InstaFest Puebla 2016 y sin duda alguna estuvieron prendiendo bastante bien ahí a todos los asistentes. Pero por lo pronto nosotros les dejamos un poco de División Minúscula aquí en Black to Rock. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, pues ya hemos llegado a la parte final de este programa de Black to Rock, donde les hemos presentado parte de lo sucedido del InstaFest Puebla 2016, en su segunda edición realizado apenas este 26 de noviembre en el Salón Constructural de la Ciudad de Puebla. Y todo ello que les hemos venido presentando en esta ocasión Pues lo hemos hecho desde este nuevo lugar de la consentida Ubicado sobre la Federal México-Puebla En dirección pues precisamente a lo que es la ciudad de Puebla Y a un costado del seguro social ubicado en Huejo Tzingo Prácticamente a dos cuadras también del Zócalo Municipal Así es que no hay pierde Están ubicados precisamente a un costado de esta carretera Federal México-Puebla Y por lo tanto pues los invito para que ustedes le caigan cualquier día de la semana A partir de las 12 del día en adelante Para que pues disfruten, disfruten de todo lo que les hemos venido platicando a lo largo de este programa Entre ello pues las diferentes bebidas preparadas De las botellas que tienen aquí, whisky, tequila, brandy Las micheladas, los clamatos, así como de los snacks y mariscos Como pues son los cocteles de mariscos Pues hay los caldos de camarón, las tostadas de ceviche Las alitas en diferentes especialidades Como a la BBQ, a la Diabla, a Búfalo, entre otras Así es que pues aparte de todo ello Pues de igual forma si ustedes quieren pues venir A ver todos los diferentes partidos de las diferentes ligas que hay en todo el mundo Pues no hay mejor lugar que este nuevo lugar en Huejo Tzingo Que es La Consentida Para que lo disfruten en su pantalla gigante y algunos otros monitores Así es que no hay pierde Cáiganle a este nuevo lugar de La Consentida Pueden hacerlo solos, acompañados de sus cuates, de la familia Como ustedes quieran Por nuestra parte nos vamos y por supuesto lo vamos a hacer con esta otra banda De... esta banda regia Que bueno pues les comentábamos Nos tocó también ver dentro de esta segunda edición de ListaFest Y es nada más y nada menos que de los señores de Genitalica Una muy buena banda que bueno pues se portaron también bastante bien Pues antes y después de subir al escenario Y por supuesto ahí con todos los seguidores que tienen Y que estuvieron brincando Que estuvieron saltando dentro de cada una de todas sus canciones presentadas Y por supuesto de nuestra parte Antes de darles a conocer un poquito de las rolas que se aventaron Pues de igual forma nos quisimos meter ahí a todo el slam Que se fue formando en cada una de las canciones Para bueno pues también sentir todo lo que muchos de los seguidores Desde no solamente de esta banda Sino pues que le caen a los diferentes festivales Pues también llegan a sentir con toda esa euforia Al ver a sus artistas favoritos en vivo Así es que nosotros les dejamos parte de ello Y por supuesto un poco de la presentación De los señores de Genitalica aquí en Black2Rock Y bueno ya lo saben Cada viernes a las 5 de la tarde Dentro de este canal Metrópolitelevisión En la zona centro oriente y sur En centro oriente de Puebla y sur de Tlaxcala Les tenemos la información más importante De cada uno de los festivales que se realizan A lo largo y ancho de nuestro país Principalmente dentro de lo que es la zona centro Pero nosotros para el siguiente Bueno nosotros dentro de los siguientes programas Les vamos a estar platicando Pues ya prácticamente de todos aquellos eventos Festivales que se vendrán en el 2017 Que son bastante bastantes y son muy muy buenos Uno de ellos pues es el Festival Paz Norte El Vive Latino entre algunos otros Pero de ello ya les estaremos platicando Por aquí más adelante Síganos en nuestras redes sociales En YouTube como Garco Producciones Y por supuesto en nuestro Facebook oficial Que es Black2Rock Ahí ustedes van a poder encontrar también La información, los carteles de los diferentes festivales Para que conozcan, los conozcan Y dentro de cada uno de nuestros programas Aquí en Black2Rock Pues ya lo saben Les vamos a presentar también Por ahí algunos de los videos De las bandas que conforman Los diferentes carteles que se vienen Para el siguiente año Esto fue todo Esto fue Black2Rock Los esperamos en nuestro siguiente programa Cáiganle a la consentida en Huehotchengo Hasta la próxima Cáiganle a la consentida en Huehotchengo Ahora sí, antes de irnos A la cuenta de 3 Como decimos Que me de de tomar ¡Húlame! ¡Estamos listos! Compárenle luces Dice menos a la gente Luce a la gente Luce a la gente Porque esto es para todo el mundo Dice menos a la gente Dice menos a la gente Dice menos a la gente Juegos Dice menos a la gente Dice menos a la gente ¡Cáiganle luces o la gente! ¡ authenticity! ¡Cáiganle luces o la gente! ¡Sie открыв! ¡Será Мосliterum! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!